Música Música Demasiados aplausos Aplausos Ata, ata, ata Ata, ata Ata, ata Abatio uno Otro . . Ah, joder. A ti dos, escudero, cúbreme No manches, escudero Estoy recargando Cuidado, estoy recargando Corre arriba Estoy recargando Estoy recargando Cambiando cargador Cúbreme Últimos alrededor Eh, acá hay balas Estoy recargando Quip Cúbreme Cúbreme Un celular ¡Estoy en el barrio! ¡Esto es pollo aéreo ahora! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡No! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Aquí está! ¡Es una casa por detrás de la grande! ¡Es un poco de pollo aéreo! ¡Suscríbete! 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 ¡ mitad de mi lado! ¡Suscríbete! Estoy cargando 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 Ganamos 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasan? They just dropped A bailar Very good game Good game Good game Mango No pusieron pared Ay, qué bueno No saben jugar, ah No saben jugar, ah No saben jugar, ah I said no saben jugar No saben jugar, no saben jugar ¡Gracias!